¡Ay! ¡Ay! ¡Qué abrazo! ¡No me lo merezco! ¡Que me hacen ellas! Estamos haciendo un taller de pintura en donde la memoria es el objetivo principal, la recuperación de la memoria a través del arte. Entonces hay un hilo conductor que es el paisaje y a través del paisaje vamos plasmando, recuperando recuerdos y lo vamos personalizando a través de distintas técnicas, de dibujo. Están encantadísimos y lo que me están diciendo es que por favor que no se acabe el taller y que volvamos a hacer una nueva edición a lo que intentaremos con toda nuestra ansia porque desde luego les ha encantado. Pues dame mucha ilusión, mucha energía, un descubrimiento impresionante. Un aprendizaje que desconocíamos totalmente, maravilloso, un tiempo que tenemos ahora, na nosa edad de chubilaos, que lo pasamos estupendamente, un grupo muy bonito, as técnicas que desconocíamos totalmente. No son muy edita ir a estas reuniones, pero esto me gustó de verdad porque aquí todo el mundo respetó a todo el mundo y todo el mundo admiraba el trabajo del otro, eso es muy importante. Entonces sentíme en un ambiente feliz. Han hecho un recorrido de técnicas muy interesante y además es muy dinámico porque les obliga a pensar mucho, a saber distinguir los materiales, a cuidarlos, que también es una parte importante del taller, pero lo principal es la creatividad que ellos tienen, cómo se vuelcan y cómo se esfuerzan en trabajar y en generar obras. En este taller utilizo de referencia la obra de María Antonia Dans porque utiliza ella su paisaje a través de sus recuerdos, la gama cromática es muy fácil de comprender y de asimilar y en base a su línea de trabajo hemos hecho la nuestra y nuestra propia interpretación. Todos los talleres que hacemos en la residencia van dirigidos a lo que llamamos la prevención de dependencia, es decir, a veces nos cuesta motivarles por la edad, por la situación y entonces todo este tipo de talleres hace que estén activos, que participen, que se muevan, que socialmente sigan desarrollando sus potencialidades. Empecé queriendo copiar pero después lo dejo a un lado porque si miro para un lado no miro para otro. Entonces hago algo original, o sea, propio de mi mente. Que aparte de que te gusta, pues mira, es un tiempo que estás ocupada, entretenida y aprendes, si quieres eso no aprendes y te relacionas. Y sobre todo la tensión, el pulso, el poder observar para poder sacar las cosas mejor, porque el poder de observación se va perdiendo con los años. Miedo lo tienen siempre cada vez que se enfrentan a un papel en blanco, pero eso es lo que tiene que pasar. A todos los artistas les ocurre eso y ellos lo son. Entonces, como aún no son muy conscientes de su capacidad, siempre tienen miedo, pero es lógico. Y han evolucionado de una forma natural, pues como la evolución que tiene toda la gente que se plantea hacer un taller y que tiene interés. Ellos, el interés les sobra, ganas tienen las que no os podéis imaginar. Y capacidades, bueno, son estupendos, son magníficos. Yo estoy muy entretenida aquí, estoy muy activa en una cosa y en otra, y me da pena, sí. Además, la profesora es maravillosa. Este curso, o dibujo y a pintura. O dibujar y pintar. Xente que fuimos todas como una piña, muy bien halladas todas, muy bien levadas. Esa es la profesora encantadora. Hay que pagamos las cosas mal, pero dicen que está bien. Y por eso tengo pena que se acabe ahora, porque ahora están en el momento de despegue absoluto en todas las técnicas.